Estamos en un nuevo video de este juego que se llama Warpune Ultra Juego que anteriormente yo jugaba hace antiguamente 10 años Que jugaba en una computadora toda pocha la cual se trababa y bien feo Por ejemplo esto de los astros le daba aquí y se tardaba como 40 segundos en reaccionar Y eso si es que reaccionaba en algún momento Por cierto esto es bastante enviciante Y era para decir que ahora lo estoy jugando después de 10 años en un celular En la palma de mi mano en algo que no está conectado a nada De hecho lo estoy grabando ahora mismo Es increíble hace 10 años jugaba este juego en una computadora toda pocha que ni era mía Y se trababa bien feo no podía jugar De hecho este juego tiene una historia curiosa de por qué lo empecé a jugar Y era que lo encontré queriendo jugar a League of Legends No lo encontré así porque me gustó este tipo de juegos Fue por querer jugar a League of Legends después de estar varios tiempos jugando O buscando Legends Online o algo así Porque no sabía exactamente como se llamaba Que ahora sé como se llama League of Legends Estuve buscando el juego y me apareció este Que en su tiempo se llamaba Legends Online Juego que jugaba desde Facebook También debo recalcar que en ese tiempo tenía una cuenta de Facebook Cuenta la cual perdí porque me banearon y se perdió todo mi progreso Y por lo que veo actualmente El juego tiene una versión y una optimización Que creo que tenía cuando lo sacaron en computadora No está tan bien optimizado Ya la última vez que lo jugué en computadora O igual es porque no he llegado o no he avanzado tan lejos O igual desperdicie mis tomos de experiencia para conseguir más experiencia Pero en cuestión de subir de nivel Pues va lento Actualmente soy nivel 37 Llevo 3 días jugando, 3 días de juego Nivel 37 y creo que puedo subir a nivel 38 Ya ahorita si hago ciertas cosas Pero creo que antes había llegado a un punto en el cual Habían optimizado más la subida de niveles Y la conseguida de objetos También debo decir que conseguí esta montura de aquí Está curiosa Y retomando la historia Es un juego que encontré por no poder jugar League of Legends O no encontrarlo Y me puse a viciar en esos tiempos a este juego Me tardé un montón en llegar a nivel 20 Y cuando llegué a nivel 20 Me trabé Ya ahorita avance bastante rápido Bastante lento Véase quien lo vea Algún profesional si es que llega a ver este video Y avanza Hay gente que creo que puede levelear una cuenta A nivel 60 o algo así en un día O tal vez no Pero nivel 37 en 3 días Yo creo que está bastante bien Por cierto Cosas que debo recalcar Aparte de que se avanza a niveles muy lento También está el hecho de que Esto de El jefe del mundo Estas horas son a las que aparece Por si alguien tiene curiosidad A las 11 y media En LATAM Acá en donde yo vivo Que es México Aparece a las 11 y media De la mañana Y después aparece a las 7 y media No es cierto Estas son A las 9 y media 9 y media de la mañana aparece Y a las 7 de la noche Son horarios bastante pochos Y también Algo que debo recalcar Es que en esas horas Te metes Y una vez te metes Ya no te debes de salir Porque si te sales Ya no te deja pelear Contra el jefe mundial Y en esa cuenta anterior Que tenía Había conseguido una montura Que era la de La de Naruto La de La rana que tiene Naruto La que puede invocar El jefe de la rana O la que podía invocar Y Esa era la única razón Por la cual Quería jugar después De un tiempo Para conseguir esa ranita Y lo conseguí Ahorita nada más estoy jugando Para recordar viejos tiempos Y para grabar este video Miren me acaban de Rechazar De 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 invitar a un duelo Y este vato se ve que es como Veinte veces más pro que yo Y si señores Este juego lo jugué hace un montón Esta es más o menos La dinámica de juego O El gameplay en si La modalidad de juego Así es como se ve el juego O Las La jugabilidad Esto es todo Esto es todo lo que hay Simplemente es Esto Yo sé que Está bastante Pocho Si lo comparas con Juegos actuales De teléfono Pero con este juego Yo me entretenía Hace Uy Ya tiene un montón Ya ahorita Pues Quién sabe si lo siga jugando No Nada más estaba jugando Para grabar este video Que Lo iba a Lo iba a grabar Desde el primer El primer día que jugué Pero Algo me detuvo Ya hasta ahorita Lo terminé grabando Puede que perdamos Este vato se ve que 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 sabe jugar Probablemente sean niveles Más bajos que yo Y aún así Casi me mate Y otra cosa Que debo de decir Es que Aquí están mis Astros No sé hasta qué punto Los astros Tengan que ver con Con Qué tan poderoso sea Igual puede que Está haciendo muchas cosas mal Y por eso no Tenga tanto poder Soy nivel 37 Y 17 mil De poder Pero ya ni modo También debo decir Que no le he metido Nada de dinero Todo el avance Ha sido normal Incluso Tengo un video Todo chistoso De completando Las 200 misiones Que te Da aquí Y eso sería todo Puede que siga jugando Puede que no Cosas a destacar Que puede que ya haya hecho Este video antes Porque puede que ya hayan sacado Este juego Hace bastante tiempo Y haya grabado Y lo haya borrado Luego luego O en ese instante Que lo jugué También Era el hecho Sobre La subida de nivel La de estos De los jefes Y otra cosa Que también es bastante Desagradable Es esto de cosechar Por los tiempos Que tardan en cosechar Yo creo que En todos los juegos Deberían de mejorar eso Que no tarde tanto En cosechar Las plantaciones Que sean instantáneos Que tardan un minuto O no más de No media hora Igual es mucho Que no tarden tanto En cosecharse Son cosas que Deberían de mejorar Aquí tengo mi granjita He estado agregando Un montón de gente También tengo mi gremio Pero algo de lo que Me he estado dando cuenta Es que no sé invertir Mis moneditas de oro Y se estancó Mi gremio En un punto Pero Tengo a unos integrantes O un integrante Que está Poniendo Todo su Todo su oro En el gremio Consejo Para los que Acaban de empezar No se gasten Todo su dinero De golpe Ahórrenlo Ahórrenlo Todo Y ya luego Ven que hacen con él Y úsenlo Para mejorar Sus armas Y todas las cosas Porque Después de un tiempo Si se necesita Bastante Bastante oro Para mejorarlas Vamos a seguir Reclamando Todo esto Y que más Les estaba diciendo Ah si es cierto Por ahora Quien sabe Si Siga jugando Este juego Probablemente Si Probablemente No Ya luego Veré Ya después De grabar Este video Entrarán Más Cuestiones A mi mente De Si puedo No puedo Por ejemplo Miren lo que Les digo De subir De nivel Derrota A Yaros Nivel 18 Ya hice Esto Ya no tengo Intentos Y luego Está Otras cosas En las que Puedo ganar Experiencia Pero son Muy lentas Luego También Tenía Estas Misiones De aquí Que me dan Misiones Que me dan Mucha experiencia Miren ahorita Cuanto pide 3 millones 137 368 Y de hecho En un mapa Normal Dan bien Poquita experiencia Dan como 21 mil Por completar Un mapa Y Tardan mucho Según yo Ya habían Implementado Lo de la velocidad En Antiguas Versiones De este juego Pero en Computadora O quien sabe Creo que también Se puede jugar En computadora Pero quien sabe Donde se tenga Que descargar Y ya eso Sería todo Gente Hasta aquí El video Nos vemos En algún momento Se agradecen Esos 1270 Y Quien sabe Cuantos Suscriptores Sean Pero se agradece Bastante Toda la gente Que se suscriba Al canal Y nos vemos